¡Vamos a un poco de agua! Vamos a empezar a ver amigos que se enfrenta a la fiesta que no queremos para ganar y se han dado para un resultado. ¡Vinices! ¡Viene para toda la fiesta! ¡Vamos a empezar! ¡Anda el horcho! ¡Se muere el horcho! ¡Se muere la pequilla! ¡Vaya filtrata! ¡Vaya filtrata! ¡Vaya filtrata! ¡Vamos a bailar nada! ¡Vamos todos los limba! ¡Vamos todos los limba! ¡Eh! 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 ¡Ahí ven el huevo! ¡ Abi cuando ve los huevo! ¡Eh! 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 ¡Anda el horcho! ¡Anda el horcho! 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!